¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chismesumo esta semana. Yo creo que me estoy mejorando y estoy un poquito mejor. Gracias a toda la gente que está aquí viendo mis videos. Espero ya la otra semana estar más activa en las redes para poder conversar un poquito. Vamos a comenzar con este videíto. Pues la Kylie por fin mostró su panza, amigos. Después que al Stormy la había ocultado por bastante tiempo, casi nueve meses. A este hijito pues no, dijo, lo voy a sacar a la luz. Es más, la Stormy está muy contenta con el bebito. Pero lo que no sabe es que le va a quitar la mitad de su fortuna, amigo Stormy. Igual, yo con un 10%, un 2% o un 1% de tu fortuna me conformo. Otra que debe estar bien contenta es la Addison. Porque sí le sirvió eso de estar en el top 1 en el Netflix. Ahora ha firmado para otra producción. La vamos a ver actuando a la Addison. Así la gente y las críticas digan que no les gustó la película. Pues la película es top. ¿Qué vamos a hacer? La gente lo vio y lo sigue viendo y sigue siendo top 1 en el Netflix. Me imagino que la gente de México, espero que esté súper bien después del terremoto. Fue fuertísimo. He visto imágenes. Y aquí algunas de las imágenes de los chicos que pudieron documentar mientras pasaba todo esto. Aquí está andando en la sala porque... Hashtag miedo. No, 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 sí, sí, réplica, réplica. No se sabe, familia. Esta princesita ya está dormida. Falta el Michelle. Acabamos de vivir nuestro primer temblor de la vida. ¿Cómo se sintieron? Sí, mamá no se sabe. Yo y mi perro. Tú lloras, ¿qué? Tú lloras, ¿qué? Yo, la verdad, es que ya lloró uno, pero... Ay, son mis hijos gritando como... Karol, Karol está muy deprimida. Oigan, está sonando la alerta císnica. Ay, no, está lloviendo, no hay que meternos. ¿Aquí? Ay, no, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Dios mío, de verdad, espero que todo se esté muy bien. Ay, verga. Se está moviendo muy bien, está moviendo muy bien. Ay, no, 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 no. Se está moviendo. No, no, manches, no. Está tronando las ventanas. No, no, manches. Mierda, 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 mierda. Ligna, ¿qué hacemos? No, no podemos hacer nada, solo hay que quedarnos aquí. La verdad, qué miedo, pero qué suerte que tienen, sobre todo en Ciudad de México, que tienen esa alarma císnica. Me imagino que ayuda bastante a salvar vidas y que todos estén pendientes. Así que ya saben, suena eso y ustedes salen corriendo, amigos. Lástima que en otras ciudades no la tengan. Vamos a continuar porque esto fue como buena noticia primero. El RIC se había declarado culpable. Entonces le habían dado como tres años de prisión y dijeron muy bien. Pero lo que no sabían es que iba a negociar esa condena. Y solo pagó 30 mil pesos. Yo primero pensé que eran 30 mil dólares. Y no, son 30 mil pesos. Aparte que le va a pagar reparación civil a DATS y otro tipo de documentos que tiene que hacer. Imagínense cómo es la justicia. Los que sí sorprendieron fueron Ilica y esta chica que se llama Anaí. Yo la conozco, es boliviana. O sea, la conozco desde antes, antes, antes. Y ahora parece que está en colaboraciones con Ilica. La gente es sorprendida. Pero Ilica también dice que está bonita, la chica. Gracias, boliviana, con Ilica. Qué pelada más linda. Emilio Martínez nos muestra a su novia. Bueno, seguro ustedes ya la habían conocido. Eso sí, las críticas a la novia porque dice que es mayor que él. Que se parece a la mamá de ellos. Stop. Ahí están los comentarios de su TikTok. Pasando de sus críticas, a mí me sorprendió que Emilio con ese cambio de look se parece al Ken. O sea, igualito al Ken. Estamos de sorpresa en sorpresa porque ya Mitch nos mostró cómo quedó su cuerpo después de la cirugía plástica. Amiga Mitch, a ver si te pasas el dato. Hacen canje, yo puedo hacer lo que quieran. Les hago un videíto también. Ah, porque ella también hizo un videíto de YouTube para que muestre todo el proceso. Oh, pero quedó espectacular. Y para los amantes de Cesárea, Cesárea, dicen que ya se viene el 24 horas esposados. Ya saben, ya saben para los que están esperándolo. Pasamos a la sección al chile sí. Oigan, el monstruo y Lucas metió la pata. La pataza diría yo. Le puso likes a toda una cuenta de hate de Fer. Pero o sea, ya digamos, ahí le salen las fotitos de like. Le puso like a todas las fotos de la cuenta. O sea, las tres fotos que tenía la cuenta le puso like. Y todos como, ¿qué? ¿No eran amigos? Le empezaron a escribir. Y él pone, no quise que me gustaran. No me gustaron. Ya reporté la cuenta. Fue un accidente. Ah, ¿ves? Acá le dice. Ok, pero te gustaron todas las fotos. Si hubiera sido un accidente, solo hubiera sido una. No todas. Claro, o sea, es lógico. Solo estaba tratando de mostrar mi apoyo a ella y a sus fans. Como que le estaba poniendo likes a las ediciones. Ay, creo que te confundiste. Un poquitín, un poquitín. El que no se confundió es cuando le ponde a Fer. Enseñame a bailar el César Patoja tirando maicito. Que hay próxima colaboración. ¿Oy qué? Acabo de decir que vas a hacer 24 horas con la Katia. Respeta, ¿ok? Y la Fer, obvio, le dio like. Pero aparte de ese like, hubo otros likes. Lion Fer terminó con el loco. O sea, el loco debe ser el Agus. Y volvió a su estilo de antes. O sea, el vestuario. Le ponde el like. Extraña a su papá también. Del, por el multi, porque el multi ya está con ella. Del pastel dice, no lo extraña. Y tampoco va a extrañar nada de él a gusto. Se quiso tapar más o menos ahí el tatuaje. Le puso corrector. Pero todos sabemos que ahí está el tatuaje. Y lo que nos dejó en shock fue que tiró a la basura el peluche. El baby Yoda. Me dolió, amigos, me dolió. Se arrebató, güey. No, mana, no. Regálalo, por lo menos. Hale un sorteo. Como que a la basura, no. Y bueno, pues ya nos muestra que llegó a la casa thriller con la JJ, Nicole. Bueno, bebés, vamos entrando a mi nueva casa. Y yo, hola. Hola, perro. ¡Qué guapo! Ahí están las cuatro. Según la cuenta de la casa thriller, son las cuatro chicas. Y la Fer dice que también está Meli Pazda. ¿Meli va a estar en la casa con ustedes? Sí. Dígale a la Meli que se venga pronto, porfa. Que aquí estamos esperando. Acá hay una foto donde dice tres de cuatro. O sea, que falta una. Pero, o sea, es Meli Pazda. No es Dobe. No, Dobe no. Es Meli Pazda. Además nos hacen un house tour de su casita. Bueno, miren, este es mi cuarto. Bueno, aquí no hay nada. Pero es porque voy a poner cositas. La cuchi. Ahí está la cama. Y está un poco desordenado, pero porque se está quedando mi madre. Pero miren. Esta es la vida que tiene. Tiene piscina. ¡Wow! Miren, este es mi baño. Miren. Está precioso. Tengo otro baño también. Que es este. A pesar de estar ahí en la casa, las chicas quieren irse para México. Dicen, invítenos a México. Es que la Fer quiere ir a Maza. De todas. Yo creo que quiere ir a Maza. Vente a Maza. Oigan, sí quiero ir a Maza. Sí quiero. Siempre todos mis videos digo lo mismo. ¿Cuándo irás a Maza Atlán? No sé. Quiero ir a México antes de ir a Chile. Pero no sé. Aún estoy planeando todos estos viajes en mi mente. Porque tengo muchas cosas. Se lo juro. Como que estoy full. Como esto, 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 esto. Tengo que hacer esto, 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 esto. Me he mantenido como súper ocupada. Bueno, en mi mente. Entonces. Ya cuando me organice bien. Y vean los viajes que voy a hacer. Les voy a contar cuando vaya a ir a México. Pero por ahora no. Bueno, por esta semana no. Y la buena noticia del billón es de que está con su mamá. Ha llegado a verla en la casa. ¡Ay, mi chiquita! ¡Ay, mi chiquita! ¡Ay, mi chiquitita! Y ahora, pues, ya no quiere que le diga bebé, niña, chiquita. Ahora es la flaca. Mi flaca. Sí soy. Fer, Fer, mi esposa. Sí soy también. ¿Meli va a estar en la casa con ustedes? Estoy saliendo un ala ahí. ¡Ah! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Contrólate! ¡Me mordé! ¡Me dijo tú! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver. Mientras el amigo Augusto, pues, ya eliminó los TikToks de la Fer. ¡Ay, no! Esos bailes estaban bonitos. Pero bueno, así es la vida. Y la que le dice colaboración, colaboración, es la Diana Larumbe. Que le avise, por favor, para que vaya a México. El que sí fue bastante, bueno, imparcial, me parece, su comentario, fue Nahuel al hablar del tema de Fer y Augusto. Solamente dos personas saben cómo fue esa relación realmente. Yo puedo llegar a decir que cuando Augusto Magarri me dijo que le iba a pedir de ser la novia a Fer, o cuando me contó lo que Fer la hacía sentir. Me pareció muy chiquiante y raro ver a Augusto enamorado, pero se lo veía feliz. Realmente se lo notaba muy enamorado. Por lo menos lo que se veía en las redes sociales, lo que mostraban, ambos dos estuvieron enamorados siempre. Entonces, más allá de lo que podría haber llegado a pasar en su relación y el por qué terminaron, repito, los dos se veían muy reales. Y siento que ninguno de los dos merece el hate que están recibiendo. Bueno, me imagino que van a seguir hablando, van a seguir saliendo cosas, hasta que las cosas ya se calmen por completo. Porque todavía ha sido reciente la ruptura, pues, amigos. Todavía van a seguir las indirectas y todo. Porque duele, duele. Y por otra parte está criticándola por esto. Primero, se siente tan cool no tener que usar el filtro que te blanquea los dientes en TikTok. Me etiquetaron y yo decía, ah, pues, bueno, no, se ha hecho blanqueamiento. Y me volvieron a etiquetar y yo, o sea, ¿por qué me etiquetan, güey? Se ha hecho blanqueamiento. Hasta que me di cuenta que no, que se había puesto carillas. Y yo, ay, por Dios. Por suerte los tengo ustedes. Porque yo, la verdad, no recuerdo cómo eran sus dientes de la Fer antes. Entonces me fui a ver un video de la Fer de antes. Y sí, 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 está más o menos la diferencia es mínima. Pero sí, sí hay diferencia. Oye, las críticas han venido porque dice que no les gusta. Que se copió de Nicole. Y al parecer sí fue ella la que le dio la idea. Y a Fer, pues, le gusta. Y ya no va a tener que estar blanqueándose los dientes. Entonces, ¿a ustedes les gusta la nueva sonrisa? ¿O prefieren a la Fer con su antigua sonrisa? Pasamos a la sección que la va a estrellar. El rock otra es con la Fer. Ahí, interactuando, interactuando. Ella le dice, estoy en 15. Y a él le piden hacer ese baile con la Fer. Porfis, y él pone like. Es que son copas, son copas. Mientras tanto, pues, al rock salieron unas imágenes que se fue de fiesta. ¡Oh, qué novedad! Y también por ahí me etiquetaron en un video donde es muy bueno sacando peluches. ¡Eso perro va a jugar esa madre! Voy a sacar otra. ¡Ay, quédate! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames, no sacó! ¡No sacó! ¡Hijo y maldito! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Yo fue otro! A la que le puedes regalar el peluchito es a la Karol porque dice que te extraña, que te estás poniendo bueno, bien bueno. Y a Clare rejura que son amigos. Estoy en el gym, ¿ya ves? Una al rock, estoy en el gym. Ah, está en el gym, no puede unirse. Me está poniéndose bueno. Para la Karol. No le hagan caso, yo le dije que es bien panchera. Somos amigos. Amigos con ventaja. No, somos amigos, 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 hermanos. Tan amigos que reverso la amistad. Es broma, no, está bromeando. ¡Judo! Tiene que venga, dile a Rodrigo que te venga. ¡Ros, vente acá! Dos días. Dos días aunque sea, la peda, ¿sabes que está de huevísimos? No, por la peda o sea... ¡Ah! La chapa, ¿sabes que aquí hay un chingo? La Karol tipo, wey, ya no me ayudes más. Ya cállate. Y ya que estaba en ese jueguito, empezaron con el besar, cazar y matar. ¿Y quién crees que ganó? A ver, ¿a quién besas? ¿Con quién te casas y a quién matas? Me caso con Rob. Besó a César y mató a JJ. No, ni se la pensó. No, ni se la pensó. Y va a ser esto más polémico. Obviamente a Rocco Contreras por siempre y para siempre, dice la Karol. Además, en este live hablaron un poquito de lo que estaba pasando con I Am Fair. O sea, sí está chiquita para entrar a un medio tan grande y tan polémico. Un medio tan polémico, o sea, que si no tienes la madurez necesaria o esencial para entrar y soportar las críticas que vengan, sí te afectan. Pero no, si tú quieres... ¡Gale la viejita! Bueno, 18 años. Tienes besos menos que... No, pero es muy madura para... Sí, es muy madura para... Por su parte, hay que celebrar que la Dove ganó a mejor creador en los Kids Choice Awards. Aplausos. El de que le dice, te mereces todo, mi amor. Porque nos dimos cuenta que están muy enamorados. Cántame. Lo que me canta es cuando hago pupú. Me enamorada. ¿Cómo que le canta cuando hace pupú? Eso es raro. Esa es su nueva meta en la vida. Ya sabes, si buscas un novio que te cante cuando haces pupú. Además, dice, ¿cuándo la boda, amiga? ¿Cuándo la boda? ¿Cuándo la boda? ¡Epale, espérame! ¿Cuándo te quieras casar conmigo? Dame también un matrimonio en un live. No. Es que él no se quiere casar por bienes mancomunados. Entonces, pues yo porque bien quiero casar con alguien con bienes separados. Sí, pues ¿para qué me caso? Entonces... Si no te casas con el cástate conmigo. Y... Puestas de matrimonio en el chat. A ver, ¿quién da más? Está muy chiquis, está muy chiquis. Por ahí le pone, ¿cuál soltera? Porque ella estaba bailando una canción de soltera. Y dice, no, 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 yo no estoy soltera. No, no se confunda. Está súper alegre la Dome. Tan alegre que su amiga Maud se da cuenta y dice esto de la pareja. ¿Qué te parece la relación de Dome y Deko, amor? Otro pedo. Se ven... Me emociona ver a la Dome, súper feliz. De hecho, hay días que digo, le den como... Nunca la había visto tan... Tan enamorada. Se le ve. Veanla, cómo lo ve y... Hace... Hace videojapadas. Todo el día. Todo el día. O sea, literalmente, aunque él esté en Colombia, ¿verdad? Sí la había visto entregada, pero no tan... Se ve que está muy enamorada. Y les deseo todo lo mejor, que duren mucho. Y pues... Además, que posiblemente se vayan a reencontrar nuevamente la Cheli House. ¿Cuándo se junta la Cheli House completa? No lo sé. No lo sé. Díganme si quieren Cheli House de... Bueno, no de regreso de que vivir juntos, pero sí grabar juntos. Díganme... Díganlo aquí mismo. Si, si quieren o no quieren a la Cheli House. O sea, nosotros sí queremos. De hecho, ¿hasta dónde quiere? ¿Dónde sí quiere Cheli House? O sea, sí queremos Cheli House. ¿Quién nos pide? No lo sé. ¿Qué está pasando con la Cheli House? Está verde. Está muy verde. Por otra parte, el Kevlex también está viviendo un sueño, como dice en su tweet. Me siento en un sueño. Y si es un sueño, no me despierte. La realidad es un poco mala. Oh, bueno, llena de rutina. Es que parece que ya lo flecharon. Por fin. Le pone a la Nacha, me encantas. Y por ahí se le sale que es su novia. Él lo está poniendo hoy, es mi novia. Ya para completarla, en el cumpleaños de la Nacha se dieron un beso con todo y chatillí. Dos, tres... ¡Oh, qué románticos! ¿Lo flecharon? ¿Ya por fin? ¿Ese es el momento, Kevlex? ¿Este es tu momento de amor? Pasamos a la sección. Oigan, el cuno de verdad salió en el New York Fashion Week. A él lo llevó una diseñadora. Estuvo compartiendo pasarela con la Ari Gutiérrez, que era la visu diverso. Bueno, la que fue visu diverso por dos segundos. Y lo vieran, y lo vieran. Cutupla, cutupla, cutupla por todos lados. Hasta lo entrevistaron, un división, telemundo. Lo vieran. Estaba en su salsa el cuno. Súper orgulloso. Pero, 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 su amiga Diana no se ha olvidado de todo lo que le dijo. O sea, ya pasó como una semana, pero su amiga Diana no se olvida. No se olvida que la tacharon de roba carteras. No se olvida. Yo viendo como si me tachisbe de todo tipo para tratar de opacarme. Entonces ahí le dice, oye, ya pasó. O sea, ¿por qué no lo dejas? Tengo que confesarles que yo también pensé en quedarme callada. ¿Por qué? Porque se me hacía muy poco inteligente de mi parte el concentrarme y darle mi energía a una cosa tan absurda, a una calumnia. Pero también creo que es 2021. Creo que es momento de cuestionar, de hacer que se cuestionen ustedes qué tipo de información están consumiendo. Y vuelve a contestar otro comentario que él tal vez va a decir que las gafas son de él. Yo lo único que les voy a decir es que no se anden creyendo chismecitos y mucho menos de personas que quieren solamente opacar a otras personas. Además responde comentarios donde le dicen que el cudo se inventó todo eso de Sugar Daddy. Y ella pone, el ladrón cree que todos son de su condición. Ah no, ella puso el león piensa que todos son de su condición. ¿Pero no es el ladrón? ¿El refrán? Ay bueno. Pasamos a la sección. Primero, quédate aquí para ver a Primero. Ellos también vivieron el terremoto amigos, ellos saben que viven en México. Y no, no, estaban asustadísimos. De verdad, yo veo sus caras tan mal. Preferimos subir las escaleras. Solo a las nozones. Bueno, se me cayó la plaquita. Mi amor se partió. Pobre, para que se haya caído aquí. Qué nivel, eh. Bueno, que ya tembló muy feo. Como 7, 6.9. Alcanzamos a bajar todos. Todos. Excepto Carlos. Estoy temblando, ¿no? Sí. Sí, la cocina. Pues para ponerlos en contexto, acaba de temblar en Ciudad de México con una magnitud de 7.1 en la escala de Richter. Y pues estuvo medio duro en el piso 11. Pero pues todo bien, aunque pueden haber secuelas. Ya pasado este tema horrible, las chicas Marian y Darian se fueron a New York. Ya llegamos a New York y vamos llegando y tenemos demasiada hambre, pero demasiada hambre. Y caminamos por toda la calle como principal. Y ahorita pasamos por Times Square y así. Oigan, será la primera vez de Darian en metro. Qué nerviosa, oigan. Qué sientes, qué sientes. No puedo más con Orson y Vale. Que ella le agradece por haber llegado a su vida. Y recalcamos que Orson estuvo en los Kid Choice Awards conduciendo con Fefi Oliveira. Otro que también estuvo conduciendo en los Kid Choice Awards fue Ralph. Y curiosamente, compartió la pantalla con Amaranta. Amaranta dice que alguien por ahí la tiene sonriendo. Y sale Ralph. ¿Quién será? No sabemos. Lo que sí nos equivocamos porque parece que Mark no está con Naim. Solamente fue una foto pasada, la del perrito. Porque ya que fue su cumpleaños de Mark, no estuvieron compartiendo juntos. Es más, ella estuvo compartiendo con Moggy, el ruso. Así que parece que todavía no ha sanado las cosas por ahí. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Ya me imagino que para el domingo voy a estar mucho mejor. Y vamos a poder charlar. Y probablemente la otra semana ya haga el live. Para poder charlar de los temas. Estos temas que nos tienen locos. Y por ahí hacemos un juego y algo, ¿no? Va a pasarla bonito. Gracias a la gente que escribe. Gracias a la gente que también me aclara cosas en los comentarios. Que a veces yo no sé. Yo leo todo lo que ustedes ponen. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Saquen la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.